Por ti dejé los miedos, la hipocondria y los complejos Por ti dejé la excusa, la vagancia y los desvelos Por ti dejé la soltería y otras cosas más Por ti me siento grande a pesar que no te llego Por ti aprendí a vestir otro color que solo negro Por ti aprendí los pasos para la mejor receta de un amor Por ti aprendí el lenguaje que se habla con las miradas Por ti tomé el valor de hacer lo que me apasionaba Por ti aprendí a callar el ruido que nos interrumpe y ver más allá Por ti amar no se quedó siendo utopía Por ti encuentro una nueva canción Por ti busco la musa hasta en los tiempos de sequía Y un manantial de versos me llenó de ti Por ti dejó la amnesia que padecemos los hombres Por ti presto atención justo cuando llamas mi nombre Por ti subo mis mangas y reparo lo que sea pa' verte feliz Por ti aprendí de mí más en lo que yo ignoraba Contigo me hice hombre dando pasos que no daba Por ti es que el tiempo avanza cuando quiero detenerlo Y tenerte más para mí Tenerte más para mí Por ti amar no se quedó siendo utopía Por ti encuentro una nueva canción Por ti busco la musa hasta en los tiempos de sequía Y un manantial de versos me llenó Por ti Por ti amar no se quedó siendo utopía Por ti encuentro una nueva canción Por ti busco la musa hasta en los tiempos de sequía Y un manantial de versos me llenó Por ti Por ti Por ti Por ti